¡Sálcate perro! ¡Sálcate perro! ¡Tómala! ¡Sálcate perro! ¡Sálcate perro! ¡Perro asqueroso! A ver, pues, según yo... Ya está reparado... Oye, ¿dejaron algo ahí? ¡Ah, claro, claro! La identificación ¡Esa puerta! ¿Está cerrada la puerta? ¡Ah, no! La puerta de abajo, claro Aquella... ¡Ah, chingada! Esperenme... Esa puerta y las de arriba Son las únicas que ahorita están cerradas Ok, ahorita vamos Perfecto, perfecto, perfecto... Ok, vamos a meternos aquí Que nos van a molestar, ¿verdad? Que según yo, nos van a estar molestando Asquerosamente... ¡Bien, bien, bien! ¡Bien aplicada, bien aplicada! ¡Bien aplicada, bien aplicada, bien aplicada! ¡Ándale, perro! ¡Perro! Voy a dar un último Ya no lo dio Bien, ahora sí vamos a curarnos ¿Qué? Me urge Todavía estamos en verde, pero... Podemos morir En cualquier momento Entonces queremos evitar eso A ver, vámonos para acá Vamos a dejar esto ¡Ay, güey! Sentí algo en la... ¡Ay, un pinche hormiga! ¡Sexy! ¡Eh! Necesitamos esto No tenemos una... Ah, que me la está, está bien Vamos a dejar esto Vamos a dejar la magnum también Vamos a... La pistola yo creo que nos la vamos a llevar Es que la escopeta no la quiero dejar ¡Híjole! Yo creo que sería Dejar balas Llevarnos la escopeta Y ya llevarnos las balas de la... De la pistola Ok, a ver, vamos a hacer esto Curarnos Apenas vamos empezando el episodio Pero saben como que grabo todo... Todo seguido Entonces a veces Me volteo a ver el reloj Para ver si es que me estoy pasando Aunque en teoría no sea así Hay que dejar muchas cosas Esos cuatro espacios Yo creo que va a ser suficiente Pero... Sí me quedo un poquito con el pendiente Y... No quiero dejar la escopeta Porque obviamente van a haber más... Más hunters Se ven muy bien los hunters, eh La verdad no... No me decepciona como se ve Es que son de mis... Bows favoritas La verdad... Un hunter, la verdad es que lo ves Me da más miedo que el leaker Y se ve como... A ver, aquí me sale uno No, uy Me dio miedo Me da mucho más miedo el hunter que el leaker El leaker es más bien feo Pero el hunter es como... Letal ¿Saben? No digo que el leaker No, el leaker también Pero no sé Me da más miedo a mí el hunter, la verdad A ver, aquí que hay que hacer Ay, güey, güey A ver, pues A ver, si yo hago esto Puedo correr Ay, güey, güey ¿Y el switch aquí? ¡Eh! Pendejo, 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 pendejo Se me fue la onda, güey Se me fue la onda Bien cabrón Ok, venga Es que no me acuerdo cómo se hace Ah, creo que ya me acordé A ver, esto ahorita Obviamente no me va a matar Porque estoy aquí Y tengo que llevarlo hasta allá, ¿no? Y luego llevarlo hasta la derecha Y ahí ya me acordé cómo se hace este puzzle Casi la cago, ¿eh? Casi me matan ahorita por baboso A ver, según yo Ahorita estas puertas se hacen así Y del otro lado hay un hueco igual Ahorita que aprete el switch Va otra vez esta cosa Así Bien, bien No, no, pichita ¿Qué está haciendo? Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Sigue, sigue, sigue Llega, 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 llega Oh, apenita se llegó Uh Estuvo a nada de no llegar, ¿eh? Ok, a ver Aquí tenemos otra batería Y según yo Hay unas escaleras por aquí, ¿no? Ok Es que aquí Hay un Un, ok Go down Venga Un libro Ok Sí, este libro lo voy a necesitar más adelante Y aquí Hay Ok ¿Qué era? Es otro Diario, ¿no? Venga, venga, venga Es este Trevor otra vez Un hombre La tumba de George Trevor Sí, quiero apretar el switch Venga Venga Creo que en el Deathly Silent Necesitabas una cuerda Tengo armas Entonces no me Preocupo demasiado Ay, cabrón No mames Con esa chingadera Sí, sí te impresiona Uy ¿Qué onda con mi pistola? Hasta por un momento Creí que estaba disparando Con la escopeta Hay más arañas, ¿no? Ahorita ando la vuelta Es que no sé ni de qué lado No me lo escucho Ahí está Adiós Sí, ¿no? O todavía no Sí, creo que sí A ver, ¿esto qué es? Un mapa de la mansión Del... Ok Bien Mapa de la mansión B1 ¿Aquí qué hay? ¿Qué es eso? ¿Es la batería? Ah, no Son más balas de... Ok, bueno No les hago el feo Porque ni siquiera traigo nada Ok, aquí Aquí en el Deathly Silent Según yo nos hagan Un lanzallamas Y aquí no nos lo dan Pero bueno ¿Qué quedamos? Nada Aquí en plan Abrimos Igual y me estoy confundiendo En el lanzallamas En otro lado, ¿eh? Creo que es un zombie por el... Sí, es un zombie por el sonido ¡Vamos a la zombie! ¡Vamos a la perro! ¡Madre mía! Ese güey no lo había visto ¡Vamos a la perro! Por andarme subiendo ahí De escondida ¡Vamos a la perro! ¡Es un pervertido! ¿Qué hace chonquer? ¡Eres escondida! ¡Voy güey! No señor No era mi intención Oye, ¿cuántas balas tengo, eh? No sé si sea que yo juegue mejor o qué Pero siento que sí está Mucho menor la dificultad Que en otros juegos Igual no está tan difícil El nivel difícil O al menos eso me está haciendo creer De repente ver tan sencillo todo Ok, aquí esto no me gusta Que esté así Parece que... Ok Ok, parece ser que está funcionando otra vez El... ¿Cómo se llama? El elevador Pues supongo que me puedo llevar esto, ¿no? Ok, pero llevármelo... Ojalá que pueda combinarlas solitas Porque si no voy a estar en un problema Me van a estorbar todo A ver, ¿puedo o no puedo? Combinar... No, no se puede Ok, ya guardé todo No, me falta algo Me falta algo Está aquí Función de la... A ver, ahora sí Perfecto Ya no tenemos nada que regresar aquí Estás desbloqueado Según esto Ahora ya Funciona El elevador Uy, cabrón Me están saliendo más zombies, ¿eh? Y no me gusta Porque al rato Puede ser... ¡Ay! Perfecto Ya Y estaba hablando de que iban a hacer Crimson Hatch Pero no, tú no lo vas a hacer Adiós, amigo ¿Tú sigues muerto? Este bueno lo tengo confianza, ¿eh? A ver, usar el elevador Sí Que de hecho no sé para qué No tengo espacio para nada A ver, vamos a examinar esto De una vez Para que nos dé la identificación Venga Nos la da Elevador Llega Y yo solo espero No quedarme encerrado Con Jaune Porque Jaune ahorita va a regresar La muy desgraciada Música de elevador O nada No, de plano no Ni eso Me fallaron Yo quería música de elevador A ver, espérame ¿Dónde estoy? Porque si estoy en el pasillo No, no estoy aquí Perfecto Es que si estaba en el pasillo Ya pude ver Están muy graves ¡Ay, güey! Hablando de problemas No, 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 no Esa madre se quita O nada más es para el archivo En Resident Evil Umbrella Chronicles Nada más es para el archivo Ay, chingada ¿Qué es eso? ¿Otro zombie? ¿Qué es otro zombie aquí? No, no puedo agarrar nada Supongo que aquí Oye, Dios cruce un zombie Ah, debe estar acá Perro Yo sería de herida También volar a la jeta Fíjate Ojalá que No se haya muerto No, no se murió Sí se murió Vale, madre Bueno, menos tendré Dos crimson heads Molestando Por aquí A ver Sería cuestión de abrir esa puerta Y regresar ya con todo vacío Porque ahorita Pues ya tengo todo lleno Entonces No puedo hacer nada Entonces ¿Qué más da, verdad? Está desbloqueado Claro, el otro camino que tengo Es arriba Arriba del todo Pero no traigo Realmente tengo todo lleno Entonces no tiene caso ahorita Yo sería de la idea A ver ¿Qué nos falta? De una vez Nos falta esa puerta Y nos falta esta También esta No sé si esta se puede entrar Creo que sí A ver pues Entonces vamos a irnos Todo aquí Y vamos a ir a dejar cosas Sobre todo Va a ser lo primero que vamos a hacer Si es por aquí O ya me perdí No, ya me perdí Es en esta Sí Es que ya Ya me estoy dudando Y sería incluso De una vez Desbloquear la puerta Aquí hay un hunter ¿No? Bueno, vamos a usar la llave Y aquí hay un hunter No, debe estar abajo Entonces En donde va a estar Daytar A ver señor hunter Usted no me engaña Yo sé que usted anda por aquí De una vez lo voy a matar Aquí había uno ¿No? No está A lo mejor sale por la ventana después A ver entonces Vamos a entrar aquí De regreso En la mansión Spencer Y vamos A tomar Lo Bueno, vamos a dejar esto Que no lo necesitamos Dentro de un buen rato Sería de la idea Que también dejáramos Todavía Todo lo de La escopeta Y no sé si ya puede ir A pelear con Jaun Esa es la duda Que tengo ahorita Sacar una de estas Para de una vez De una vez Este Combinar Combina Esto también lo combino Y qué hacer Es que no tengo idea De ahorita Qué voy a hacer ¿Saben qué? Todavía se va a acabar El capítulo Entonces Vamos a ir por todo Lo que dejamos En ese cuarto Voy a dejar esto Voy a dejar Yo creo que también La escopeta ¿O no? Sí voy a dejar la escopeta Al menos ahorita Donde vamos No hay nada Ya vimos que no hay nada No hay ningún hunter Ya después más adelante Pues ya veré A ver, 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 ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué por aquí? ¿Qué por aquí? Es para arriba No hay ningún hunter Entonces no me preocupo Y vamos a entrar A este cuarto Lo vamos a dejar Para después Vamos a entrar Hasta arriba Entonces ya estando Hasta arriba Pero por dónde Me estoy perdiendo Horrible ahora sí No sé por qué No sé si es porque Dejé de venir aquí O qué onda Pero ahora sí Me estoy perdiendo Muy feo Y no sé por qué Usualmente me oriento Muy bien en la mansión A ver Es aquí a la izquierda Es en esta puerta Y simplemente Lo que quiero hacer Es agarrar todo Y este zombie Va a estar aquí Que de hecho Sería buena idea O quién sabe Y no tanto No sé Quemarlo Pero bueno Eso lo veré Más adelante Vamos a agarrar La hierba Que hay aquí La vamos a combinar Con esta Que tenemos acá Y así De una vez Vamos a agarrar esta Y ya no te dejamos Nada Ahorita vamos a entrar Al otro Vamos a combinar De una vez Y ya que Agarre todo lo del otro Voy a checar Si no deje nada Porque luego abro Mucho 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 El mapa Y luego siento Que eso también Desespera A ver Aquí tenemos Balas de la magnum Y también tenemos Un poquito de Granadas Creo que ácidas Si granadas ácidas Y qué más Tenemos por aquí Y Oh un battery pack Perfecto Este no me ocupe Espacio Y la pila ¿Qué es la pila? Yo no la había agarrado Según yo había agarrado La pila Ah no Era la Perfecto Ya tengo todo aquí Ya no tengo nada Que regresar Entonces No quemo al zombie Al cabo que ya no tengo Nada que regresar aquí Y ya tengo la pila Entonces Fuck Fuck you zombie No creo que salga por aquí Entonces aquí Pero bueno Ya nos pasamos de tiempo Hasta aquí No vamos a dejar Mis queridos No marte la evidente Espero que les esté gustando Que les esté divirtiendo Les dejo aquí abajo Mis redes sociales Facebook Twitter Los invito a que den like Compartan Comenten Lo que ustedes quieran Qué opinan de la serie Y pues si les está gustando Los que no se hayan suscrito Pues suscríbanse ya Para apoyar a este canal Y de amor que sea yo Que sea yo Que soy yo Y para que seamos En esta comunidad Un poquito más grande Entonces nos vemos en la que sigue Muchísimas gracias Bye Bye Chau 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 Gracias.